Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a continuar con la sección de etiquetas y atributos Esta sección pues es un poco amplia ya que el mercado HTML pues es amplio Y aquí estamos tratando de cubrir las etiquetas más importantes que utilizamos día a día en el diseño web Mi nombre es Francisco Javier, vamos a empezar sin antes mencionarles que si les gusta este video Les den like, compartan, se suscriban al canal Y si no quieren perderse ninguno de este tipo de contenido Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video Sin nada más, empecemos Después de estas etiquetas de secciones también tenemos otras etiquetas de secciones que son importantes Como sería la etiqueta H1, etiqueta de títulos También contaríamos con la etiqueta H2, H3, H4, H5 y hasta H6 Estas etiquetas prácticamente pues son importantes ya que tienen que estar en un orden específico En el que estamos agregándolo aquí Tenemos que tener normalmente cuando máximo una, bueno no sé si dos o cuantas más Pero normalmente en cada página que nosotros tengamos debemos tener solamente una etiqueta H1 Que será el título principal de la página Título principal de la página La etiqueta H2 sería siendo como una especie de subtítulos La etiqueta H3 podemos utilizarla igual No se recomienda utilizar muchas de estas etiquetas a la vez cuando mencionaba H1 se recomienda utilizar solamente una por la página H2 y de las demás ya podemos empezar a mezclarlas Obviamente tienen que estar ordenadas dependiendo el tipo de contenido que estemos utilizando No se verdad, podemos utilizar H2 para subtítulos Subtítulos para no sé qué puntos específicos y así Pero tienen que ir en orden O sea primero tenemos que tener un H1 Luego tienen que estar un H2 Después de los H2 tienen que haber H3 No podemos saltearnos hasta H4 Porque corremos una herramienta de inspección como Lighthouse en Google Nos va a decir que estamos manejando malas etiquetas Y nos bajan un poco la calificación Lo cual repercute en el posicionamiento de la misma página También tenemos otra etiqueta que es de etiqueta de sección Como lo vendría siendo el Address Y Address básicamente vendría siendo alguna dirección Así que puesto no cabe mucho que mencionar No se, dirección Y cosas por el estilo Normalmente se maneja esto para el enriquecer nuestra página Con contenido semántico Y ayude a los motores de búsqueda para el posicionamiento web Vamos a tratar ahora etiquetas de bloque Etiquetas de bloque vendrían siendo los párrafos Bueno voy a poner aquí Yo tenía esto para poder agregarlo Vamos a poner punto Bien, ya que estamos agregando esta etiqueta Voy a decirles, mencionaré una vez También esta es una etiqueta Es una etiqueta de bloque El H, el div perdón Es una etiqueta de bloque Y como les mencionaba Aquí estamos utilizando uno de esos atributos que podemos agregarle Como las clases Puedo agregar también un ID O lo que necesite Por ejemplo un atributo personalizado Obviamente Bueno esta es una etiqueta de bloque Voy a meter acá Y le voy a decir que Control de C Etiqueta de bloque Vamos a poner un H2 Etiqueta de bloque Bien, aquí lo tenemos de esta manera Entonces hablamos de la etiqueta de bloque Aquí que tenemos Aquí metí una etiqueta de sección Que sería H2 Aquí tengo una etiqueta de bloque Un div Y aquí tengo otra etiqueta de bloque Un párrafo Todas estas etiquetas Pueden llevar ID Clases Y atributos personalizados Después de eso Podría mostrarles otra etiqueta Otra etiqueta de bloque Que se llama HR Esta etiqueta sirve solamente Bueno La etiqueta P Para agregar párrafos Obviamente La etiqueta HR Solamente sirve para agregar Como espacios O espaciadores Si se dan cuenta Aquí agrega una línea Eso lo logramos con la etiqueta HR Obviamente a esta etiqueta Le podremos agregar estilos Y personalizarla mejor Por ejemplo Si yo le agrego Aquí le voy a mencionar Otra forma también Que tenemos de agregar estilos Exclusivamente a una etiqueta Por ejemplo La etiqueta HR Le quiero agregar unos estilos Me posiciono en ella Y le voy a escribir Style De esta manera Le voy a agregar Solamente estilos A esta etiqueta Voy a agregar un border Por ejemplo Margin Margin Arriba y abajo De 20 píxeles Y 0 Si se dan cuenta Ahí ya Me agrega el borde Podemos también agregar De esta forma Aunque tampoco Es muy recomendable Si lo podemos Si lo usamos Por ejemplo Se usa normalmente Cuando se hace Lo del envío De correo electrónico Que necesitamos Que nuestro correo electrónico Que llegue Y vaya formateado No se Con color Logos Iconos Y ese tipo de cosas Es cuando mandamos Este tipo de archivo A esto se le llama Estilos planos Me parece Porque los agregamos Directamente En las etiquetas Después Tendríamos otra etiqueta Que como estamos viendo Acá estamos agregando Varios párrafos Si nosotros agregamos Otro hr Similar a este Similar a este Si necesitamos otro de estos Y voy a necesitar Otro párrafo Para contenido semántico Y para darle Mayor información Podemos encerrar Todo esto Son varios párrafos Y unos bloques Y separadores Podemos encerrarlo Dentro de otra etiqueta Que es Producidamente Para esto La etiqueta sería Perdón Si La etiqueta sería Sería Esta Block Quotes Esto es para encerrar Grupos de párrafos Básicamente para eso Ok Después Tendríamos la etiqueta También una etiqueta Muy importante Que se implementó Que sería Figure Y esto es para encerrar Imágenes Agregamos imágenes Y las encerramos Ahí en esas etiquetas Bien Después Tendríamos etiquetas Como etiquetas de líneas Vamos a agregar Otro contenedor Por acá Otro div Las etiquetas de líneas Vamos a agregar aquí Un h2 Estas etiquetas de líneas Básicamente son para Como se nombre indica Por ejemplo Si nosotros tenemos Sección similar a esta Vamos a agregar un Un Block Quote Párrafo 1 Hr Párrafo 2 Y hr Bien Aquí vamos a agregarle Textos loren Para que agregue párrafos Textos loren Nosotros vamos a nuestro archivo Y aquí tenemos Etiquetas de líneas Bien Lo que podemos hacer Con etiquetas de líneas Sería lo siguiente Tendríamos la primera etiqueta Que sería Br Br Prácticamente Lo utilizamos para dar Saltos de línea Aquí lo estamos viendo Inicialmente le dimos acá Le agregamos estilos A este hr Ahorita solamente Le estamos agregando Con br Y agrega saltos de línea Por ejemplo Si nosotros le vamos a ver Aquí Y ya se agrega el espacio Correspondiente De esta forma Ok Dependiendo La cantidad de br Que le demos Es la cantidad de espacio Que va a estar tomando Que va a ir dando Saltos de línea Como lo pueden ver acá Copiar otros dos Y vamos a pegarlo De este lado Ok Entonces Como pueden dar cuenta Es para saltos de línea Aquí el hr Nuevamente Por eso No es otra línea Ahí lo tenemos Luego también Podríamos mencionarle La etiqueta De los hriff Las hriff Ya utilizamos una De hecho aquí arriba Y aquí empezaría Con una de las principales O de las etiquetas Que si deben llevar Atributos Que tienen atributos Personalizados O sea No perdón Atributos propios Por ejemplo Hriff Su atributo principal Sería el hriff Que es a donde Me va a dirigir Como lo vimos De este lado Como lo vimos Acá El hriff Le pusimos Que nos tiene que dirigir A la siguiente página Que era la página De contactos Ese es un atributo Que siempre va a tener Que llevar un hriff Bien Otros atributos Que es muy muy importante Vamos a volver a De hecho voy a copiar Esta de nuevo Esta Para mostrarles Bien este ejemplo Bien acá lo tenemos Entonces Con esto ya accedemos ¿Verdad? Tenemos aquí Ir a contacto Vamos a contacto Y regresar Bien acá está Otros atributos Importantes Que debe ir en hriff Siempre debemos llevarlo Es el title El title Por ejemplo Aquí es página de contactos O ir a contactos También Y esto sirve Para básicamente Darle mayor información Si nosotros pasamos El mouse por encima Después de un momento Se nos aparece Un botón flotante Aquí que dice Ir a contactos Esto es muy importante Ya que Es leído Por algunas aplicaciones Que son especiales Para personas Con capacidades diferentes Como bueno En este caso Para los invidentes Otra de las cosas También De los atributos Que lleva Es específicamente A veces para Por ejemplo Si tenemos un enlace Y queremos descargar Un archivo Si queremos descargar Un archivo Podemos agregarlo Aquí el archivo La ruta del archivo Ruta punto Por ejemplo Un pdf PDF Y podemos Y tenemos que agregar La etiqueta title Obviamente Descargar pdf Luego de eso Le tendríamos Que agregar Que es un archivo De tipo Download De descarga Y solamente Iría así Con esto Lo que tenemos Es que el archivo Que esté enlazado A este link Aquí el pdf El archivo Que esté enlazado A este link Se va a descargar Ok Ahorita no me hace nada Porque no encuentra nada Y no descarga Pues absolutamente nada Porque no está Pero así es como Se descarga un pdf Bueno Voy a comentar Momentáneamente esto Otro de los De los Atributos Que también son importantes Es cuando nosotros Agregamos Una página Que sea Externa A la nuestra Por ejemplo Si nosotros quisiéramos Ir Aquí poner un enlace Que diga No sé que diga Ir a google Ir a google Entonces Aquí tendría que ir En enlace Sería por ejemplo www.google.com Sería la ruta Donde la vamos a dirigir El título Pues normalmente Ir a google Luego de eso Como es un enlace externo Tenemos que agregarle El rel Que se iría con este Valor No pinner Luego de eso También tenemos que decirle Esto es para Mencionar A nuestro servidor Que es un enlace Externo Al que vamos a acceder Y luego de esto Normalmente Si nosotros Tenemos Lo agregamos hasta ahí Si lo dejamos Aquí nada más Le damos ir a google Recarga Si se dan cuenta Ahorita está mal esto Recarga la página En este mismo lugar Ok Entonces vamos a agregar Bueno voy a agregar Esto mejor HTTP www.google.com A ver si lo carga Ahora si Ahí lo tenemos Como pueden ver Recargó Sobre nuestra misma En la misma pestaña Recargó Y se fue a google Y eso no es Buena práctica Ya que Sacamos A los usuarios De nuestra página Lo que tenemos que hacer Para eso Es hacer lo siguiente Después de este atributo Agregarle el atributo Target Con esto Lo que hacemos Guión bajo Le decimos Blanca O sea que lo agregue En una nueva pestaña Así que nosotros Abrimos Ir a google Nuevamente Y nos lo abre En otra pestaña Diferente Y no así nunca Sacamos al usuario De nuestra página web Esto sería Por la hriff Luego tenemos Otra etiqueta Que serían Los spam Spam Son etiquetas Que nos sirven Para cualquier tipo De cosas Por ejemplo Un ejemplo De esto sería Que nosotros Aquí tenemos Ir a google Si se dan cuenta Aquí está google Bien Entonces aquí Yo podría encerrar En spam A google Y a ver Que me resulta Bien Aquí vamos a encerrar A google En un spam Y desde Y así Yo le podría dar Un estilo diferente Podría agregarle Estilo diferente Ya que esto está Dentro de enlaces Y yo le pongo Al enlace Que quiero que lo agarre De un solo color Va a ser todo Pero yo en realidad Solamente quiero Darle estilos A google Solamente Entonces aquí Le voy a poner Obviamente Le puedo poner Una clase Y desde Ya desde Los estilos Puedo mandarlo A llamar Pero Para prácticamente Para hacerlo más práctico Lo voy a hacer acá Más rápido Mejor dicho Vamos a estilo Por ejemplo Que sea Un font weight Bold Y que sería También No sé Color Negro Para diferenciarlo más Entonces si le damos Como aquí Ya pueden dar cuenta Solamente a esta sección Donde está encerrado El span Es donde se le agregó Los estilos Que yo le agregue Para eso Básicamente lo utilizamos Otra de las De este tipo También sería La etiqueta Strong Que strong Vendría siendo Como más De contenido sintáxico Por ejemplo Aquí voy a eliminar El span Que he agregado Voy a eliminar Este span Y lo voy a O bueno Era mejor cambiarlo Bien Voy a cambiarlo Por etiqueta Strong De esta manera Y voy a quitarle Los estilos Es así Le quitamos Los estilos Que tiene Cargamos Y listo Y aquí lo tenemos Si se dan cuenta Está de un color Un poco más Bueno Lo voy a quitar Para que veamos Ok Ahí se miren Esa Pero aquí pueden ver Miren El color Está Normal Al ponerle Etiqueta Strong Chequen Como cambia A negritas Ok Aquí lo pueden ver Cambia un poco A negrito Es lo que quiere decir Strong Y básicamente Sería Porque Con esto Le damos Contenido Sintáxico Eso es lo que Está pasando Aquí También podemos Agregar Negritas Poniendo La etiqueta B Con esta etiqueta También agregamos El mismo Efecto Pero No agrega Contenido Sintáxico Esa es la diferencia Que con la etiqueta Strong Agregamos Contenido Enriquecido Sintáxico Que sirve Para el posicionamiento Y con la etiqueta De B Solamente La ponemos En negrita Bien Luego de eso Podría mencionarles Otra etiqueta Como sería Subíndice Índice Y también La Superíndice Que básicamente Estas son Para agregar Como su nombre Lo indica Subíndice Y superíndice Si nosotros Queremos agregar Google O por ejemplo Google 1 Un ejemplo Vamos a agregar Etiqueta Sub Sub Y vamos a decirle Que sea Por ejemplo Aquí dice Google 1 Google 1 Que es lo que Hacemos con eso Aquí arriba De Google Nos aparece El número 1 En pequeñito Normalmente Lo vemos En Wikipedia Este tipo De cosas Pero es para agregar Eso Con superíndice Y subíndice Sería lo contrario Lo agrega Pero en la parte De abajo Bueno Otra de las etiquetas También que utilizamos Normalmente Suele ser Small Eliminar esta La etiqueta Small Sirve para Pues no me gusta Ser pequeño Por ejemplo Si nosotros Tenemos un H1 En alguna parte Que vamos a decir Etiqueta Small Bien Aquí lo agregamos Y dice Sin Small Bien Ahora vamos a agregar Un H1 Pero a veces necesitamos Que sea un poco Más pequeño Entonces agregamos Etiqueta Small Y aquí ponemos Con Small Le damos F5 Y como pueden ver Están dentro De un H1 Las dos Pero una es Poco más Pequeña Que la otra Normalmente La utilizamos Para esto Otra de las etiquetas Que también son Utilizadas Dependiendo Si no estamos Hablando Sobre programación O ese tipo De cosas Es la etiqueta Code Con esto Le mencionamos A los navegadores Que esto es Una etiqueta De códigos Que prácticamente Pues no sé Si puede ser Leída o no Por los motores Pero la podemos agregar No sé De verdad Por ejemplo Podemos poner Un alert Para poner ejemplos Sobre códigos Que estemos realizando Hola mundo Ok Y lo agregaría De esta forma Como lo pueden ver Una letra pequeña Le da su propio Su propio formato Como tipo código Bien amigos Esta sería la primera Parte de este video Espero les guste Si les gusta Pues les agradecería Mucho que le dieran Like Compartieran este video Se suscribieran Al canal Y activen La campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de estos videos Nos vemos en la próxima